Alejandra Guzmán conducirá nueva temporada de Mujer Casos de la Vida Real aprovechando que ya tiene la cara de su mamá Silvia Pinal. En una de tantas estrategias desesperadas por conseguir rating, el dueño de Televisa, Emilia Azcárraga, reveló a los medios que prueba e iniciará la filmación de la nueva temporada de la serie Mujer Casos de la Vida Real, que dejó de transmitirse hace 13 años y era una versión cruda, dramática, directa y seria de La Rosa de Guadalupe. Azcárraga señaló que se percató que la chaviza usa el meme, acompáñame a ver esta triste historia, y es por eso que grabarán la nueva temporada que tendrá muchas sorpresas, ya que será conducida por Alejandra Guzmán, quien tras su última operación estética no se parece, sino que quedó idéntica a su madre Silvia Pinal, por lo que usarán su fuerza para que conduzca el programa. Ahora si vamos con todo a conquistar a la chaviza, estén pendientes porque la serie que creó el meme, acompáñame a ver esta triste historia, regresará, y mantendremos el formato original que es hacer casos crudos y tristes. Además, esta serie también será conducida por una Pinal, pero esta vez por Alejandra Guzmán, la verdad queríamos otra vez a Doña Silvia pero ya se queda dormida cada 10 segundos, además está preparando su combate final contra Chabelo por ganar el trono de la inmortalidad, y pues Guzmán aún está medio chava, tiene apenas 50 años y gracias a su nueva cirugía es un clan de su madre, por lo que tanto la gente que vio el programa original, como la chaviza que lo sintonizará por primera vez, verán la serie con la misma esencia de antes, comentó Azcárraga. Emilia además desmintió que ellos le hayan pedido a Alejandra que se operara para ser un clon de su madre, señalando que solo esperaban que esto sucediera para grabar la nueva serie, la verdad sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano, que con todas las operaciones Alejandra terminaría siendo un clon de su madre, solo fue cuestión de esperar a que se hiciera cada vez más cirugías, y finalmente llegó el resultado que ya todos vimos, estamos contentos porque ver a Alejandra es como ver a la Silvia de hace 15 años, y por eso esperamos que esta temporada dure otros 20 años como la primera, y tal vez luego Frida Sofía, hija de Alejandra, se opere para parecerse a Silvia Pinal, y así el ciclo se repita cada generación, para que la serie perdure por muchas décadas más, puntualizo emocionado, por el Ruin Aversal. ¡Gracias! ¡Gracias!